El presidente de la república reaccionó a las constantes quejas de la ciudadanía por los apagones que han generado estragos en algunas regiones del país. Tenemos un plan para resolverlo y desde que llegamos nos dimos cuenta de que no tenían reservas, es decir, que la demanda de energía era prácticamente igual a la capacidad de generación. Además atribuyó a las averías y el mantenimiento de las redes la actual situación. Nosotros pensamos que de aquí al domingo va a ir gradualmente disminuyendo el déficit y a partir de la semana próxima, bueno, pues se va a ir, a medida de la semana próxima, se va a ir normalizando. En ese sentido, el mandatario dijo que licitaron 2.000 megas hasta alcanzar los 5.000. Ha aumentado la demanda. Es bueno que ustedes conozcan que ayer fue la noche récord de demanda de energía en la historia de la República Dominicana. Luisa Binader habló en tal sentido, previo a la inauguración de la vigésimo primera versión de vacantes CTN Expoferia 2022, montaje concebido para que las familias dominicanas planifiquen sus vacaciones tanto en el país como en el extranjero. Para Telenoticias, Gregory González.